Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una cosa particular que se ha vuelto una especie de karma para estudiantes universitarios, pero también para estudiantes de colegio incluso, y es citar. Citar se ha vuelto una cosa muy difícil, tediosa, jarta, enredada. Vamos a tratar como de desentrañar algunas de sus claves importantes y yo creo que se ha vuelto, esto se ha convertido en una especie de karma o de tarea dispendiosísima para los estudiantes, sobre todo porque en las instituciones universitarias y en los colegios también se ha vuelto una especie de tiranía, creo yo, citar en un tipo particular de sistema de citación. Este tipo particular de sistema de citación son las normas APA. Bueno, pero alguien podría decir, como Wender, no, pues me voy a inventar mis propias normas APA con juegos de azar y mujerzuelas. Pues resulta que esto ya se le ocurrió a un montón de gente y no solo tenemos normas APA, también tenemos otras normas como la MLA, como la Vancouver, como la IEEE, como la Chicago, como bla, 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 bla. Entonces, de pronto, por ahí no es. De pronto, eso no nos puede funcionar. Bueno, pero ¿y qué pasa si hacemos como Reese Simpson, que se volvió famosísimo por este meme de Rollsave? Y si no citamos a nadie, ¿qué pasa? Bueno, empecemos por ahí, entonces. Empecemos por por qué es importante citar. ¿Por qué es importante citar? Por una simple y sencilla razón y es que muchas cosas de las que uno está diciendo, sobre todo en contextos académicos, pues ya las dijo alguien y uno sabe que las dijo alguien. Uno las está sacando de fulanito, yo leí esto por allá, o fulanito que dijo esto, otro por allá. Claro, eso es algo que ya a alguien se le ocurrió y uno no puede pasar por propias ideas que son de alguien más. Y el problema no es que se le ocurrieran a otro igual que se me ocurren a mí, sino que yo realmente sé que son de alguien más. Ese es el asunto acá. Ese es, digamos, ese es todo el tema con la citación. Esa es la gran discusión sobre la citación. Por lo general en las universidades y en los colegios y en todos lados se centran con que el problema con la situación es con enseñarle a la gente a citar, resuelve el plagio. Mentira, mentira. Eso es como creer que porque la gente sabe de derecho, entonces no va a robar. No, puede ser peor. Entonces, por ahí no es. Entonces, el asunto para tenerlo más o menos claro es este y es cuando yo cito, pues es porque yo estoy diciendo que esto lo escuché en otro lado. Es mi fuente. Es un, llamémoslo así, argumento de autoridad. O sea, hay alguien más que está diciendo estas cosas que yo estoy diciendo. Bien, eso con respecto a por qué citar. No quiero profundizar demasiado en eso. Bueno, cuando yo estoy haciendo cualquier texto, sobre todo en estos de filosofía antigua, pues yo tengo que hacerme varias preguntas. Pues primero, la fundamental. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién está diciendo lo que yo quiero decir? Por lo general, cuando uno escribe un texto sobre algún autor, pues uno tiene que tratar de ser lo más fiel a ese autor. Entonces, pues lo primero que uno se pregunta es ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de fulanito, sultanito, de Platón, de Aristóteles, de Parmenides, Sócrates. O si yo paso a referirme a una fuente secundaria, a algún comentarista. Puede ser un comentarista antiguo. Ya a espacio escribió los primeros comentarios sobre Aristóteles, después Alejandro de Afrodisia y un montón de gente. Ya hemos visto eso en otro lado. O comentaristas contemporáneos como Jäger, como Barnes, como Owe, como Hadot, como montones de comentaristas contemporáneos. ¿De quién estoy hablando? Esa es la primera pregunta que yo me tengo que hacer. Y eso es lo primero que va cuando quiero poner mi cita. ¿Quién está diciendo lo que yo estoy diciendo? Segundo, ¿en dónde lo dijo? Por lo general, como lo que tenemos de estas personas de la antigüedad y no solo de la filosofía, sino también de la literatura, etc. ¿En qué obra lo dijo? Platón dice en La República que el alma está dividida en tres partes. La República. Lo dicen otros textos, pero pues yo me quiero concentrar con lo que dice Platón en La República. O Armenides dice en su poema que lo que es necesariamente es. Y así. O si yo quiero referirme a algún intérpreto documentarista contemporáneo, entonces puedo decir que Fulanito, que Jäger dice en su obra Aristóteles que los primeros textos de Aristóteles eran más cercanos a Platón. ¿En dónde se está diciendo esto a lo que yo me estoy refiriendo? Siguiente pregunta. Y esta pregunta aquí es donde las normas APA colapsan. Colapsan porque cuando uno está escribiendo en normas APA, esta es la segunda pregunta. El problema que tenemos es que no sabemos con los filósofos antiguos, con la literatura antigua, con la historia antigua, con nada en la antigüedad, tenemos fechas exactas de en qué año Platón escribió La República. Tenemos algunas aproximaciones, tenemos alguna idea que lo escribió entre el 358 y 354. Pero certeza no tenemos. Y con Platón más o menos podemos hacer algún tipo de datación. Con Aristóteles es un desastre. Con Aristóteles, con la metafísica, hay autores que dicen que lo primero que escribió Aristóteles fue el libro 12. Jäger dice eso porque era lo más cercano al platonismo y entonces Aristóteles lentamente se fue separando de la filosofía platónica. Eso dice Jäger, pero eso no lo dice todo el mundo. De hecho, esa tesis se ha revisado muchas veces por un montón de gente. Jonathan Barnes, que estudió un montón Aristóteles en uno de sus últimos textos, escribió Ya, me rindo, esto es muy difícil, eso no tiene sentido, eso no aporta mucho a la discusión tampoco de la comprensión de Aristóteles, entonces me rindo. Entonces es muy difícil. ¿Cuándo lo dijo? No tenemos ni idea. Ah, bueno, si estamos refiriéndonos a algún autor contemporáneo o estamos escribiendo un texto que no sea sobre filosofía antigua, sino sobre otras modernos, contemporáneos, pues ahí sí tenemos fechas puntuales de en qué año más o menos, o en qué año por lo general exactos, si estamos leyendo un libro, en qué año fue que lo dijo. Y la última pregunta es, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde saqué yo? ¿Cuál es la edición? Yo estoy leyendo. ¿De qué editorial es? ¿Quién lo publicó? ¿En qué año lo publicó? Por lo general, si es filosofía antigua, estamos leyendo traducciones. O incluso así no estemos leyendo traducciones, ya no podemos leer los pregaminos originales publicados por Platón. O con Aristóteles, que ni siquiera él publicó sus obras, ya eso no lo tenemos. Entonces estamos leyendo ediciones, incluso si yo leo en el texto griego original, pues yo leo en el caso de Platón la edición de Estefanos, es la estándar, aunque no hay unas ediciones posteriores. Pues porque se encontraron después algunos manuscritos, y entonces los manuscritos tenían algunas diferencias con la publicación de Estefanos. Ahí John Burnetes hizo al comienzo del siglo XX una edición súper famosa de las obras completas de Platón, que se ha revisado en los últimos 20 años. También hay una reedición, entonces estudia todo el tiempo, porque hay otras hipótesis, hay que ajustar el texto griego, porque en unos manuscritos dice una cosa, en otros dice otra, pero es mejor esta lectura que esta otra. Bueno, es un desastre. La pregunta es, ¿cuál es mi fuente directa? ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? Esto es muy importante, porque si yo tengo una fuente directa, pues mi fuente es medianamente confiable. Si yo tengo estas cosas, ¿quién editó? ¿Quién tradujo? ¿Y en qué año se publicó? Cualquier editorial decente, desde el siglo XVI, pone estas cosas al comienzo del libro. Esto es muy importante, esto tenganlo claro, sobre todo esto para cuando vamos a hacer la lista de referencias. Esas son como las preguntas clave para cualquier cita. Bien, hablemos ahora de tipos de citas. Esto es importante porque uno no va citando de cualquier manera. Por lo general, esto es casi que transversal, independiente del sistema de citación que uno utilice. Hay tres tipos de citas. Hay una, digamos que es la más usada, aunque no en filosofía. En filosofía no nos gusta tanto la parafrasis, pero en otras áreas, como en psicología, sociología, en educación, en política. En fin, es muy usada la parafrasis porque yo estoy parafraseando lo que el autor me está diciendo. Yo no lo estoy poniendo literal. Yo no lo estoy poniendo tal cual como lo dice el autor, sino que yo lo estoy poniendo en mis propias palabras. Por eso, aquí esto es importante, digamos, hacerlo bien porque yo puedo tergiversar lo que un autor está diciendo. Les he puesto esta cita que es de un texto que estoy escribiendo con un colega y estamos escribiendo este texto. Y aquí aparece una paráfrasis de lo que sucede en el final de la comedia Las nubes de Aristófanes. Varios detalles importantes acá. El primero, para que lo tengan muy presente, muy muy presente, es que cualquier título de libro va en cursivas. Y aquí estoy hablando de las nubes de Aristófanes, es de lo que estoy hablando acá, de esta imagen que aparece de Sócrates en las nubes como alguien que corrompe a la juventud. Yo utilizo aquí un sistema de citación muy particular. Este es el que me parece más adecuado, sobre todo, para la filosofía antigua y para la literatura antigua y para todos los textos antiguos, que es el sistema MLA. Ya vamos a hablar un poco de este sistema porque, como se habrán dado cuenta ustedes acá, pues no tengo el año como pide APA, sino que tengo una abreviatura de esta obra de la cual estoy hablando llamada Las nubes de Aristófanes. Esta es mi abreviatura. Estas son las páginas de la edición canónica de Las nubes. Ya vamos a hablar de las ediciones canónicas también. Esto no es la página de la editorial que yo leí, sino la página de una edición, de la edición estándar de Las nubes que todo el mundo referencia. ¿Cuál es el asunto con la paráfrasis? Para volver acá, pues yo no me voy a echar, además aquí estoy citando como 100 líneas de texto, 80 líneas de texto, pues yo no las puedo escribir acá, entonces lo que hago es resumirlas y ponerlas aquí puntualitas. Pues que es esta parte final en la que Estrepsiades es golpeado por Fidipides. Fidipides se fue a estudiar con Sócrates al pensatorio. Es un nombre chistoso que le puso Las nubes de Aristófanes al sitio donde él se la pasaba Sócrates. Es chistoso porque, digamos, es una especie de chiste griego. En fin, no voy a hablar sobre las nubes ahora, pero este es el punto con la paráfrasis. Pues yo no escribo todo el texto, sino solamente como que lo resumo y lo pongo acá. Eso es básicamente lo que hace una paráfrasis. Pero yo a veces puedo utilizar como el texto mismo. Y aquí tengo dos versiones. Tengo una cita corta cuando es corta, como su nombre lo dice. Algunos lo llaman cita integrada. Su nombre me parece un poco raro. Pues integrada, ¿por qué? Porque está integrada en el texto, es decir, está en el mismo párrafo. Yo sigo el mismo párrafo y pongo unas comillas acá. Ya abro, cierro, escribo mi texto. Esto es una cita muy famosa de la ética Nicomaquea de Aristóteles. Observen que utilicé abreviatura aquí para las nubes EN. Es una abreviatura estándar también para la ética Nicomaquea. Ya vamos a hablar de las abreviaturas estándar. Y pongo mi cita. La felicidad del bien humano, es decir, la felicidad, estos cróticos que yo puse acá, estos paréntesis cuadrados que yo puse acá, quieren decir que eso no está en el texto original, que es algo que yo le estoy poniendo al texto, que es algo que yo estoy interpretando dentro del texto. Por lo general los estudiosos de Aristóteles dicen que realmente Aristóteles aquí cuando habla del bien humano habla de la felicidad, o que en general Aristóteles cuando habla del bien humano habla de la felicidad. Entonces pues digamos, sí, no sería muy controversial, pero sí nos parecería hoy en día un poco extraño este cambio. Pues bueno, Aristóteles dice, abro comillas, el bien humano es una actividad del alma de conformidad con la virtud. Cierro comillas. Lo importante con la cita corta, las comillas. Tengo comillas en donde empieza mi cita, y tengo comillas en donde cierro mi cita, después tengo mi paréntesis en donde tengo la información de a qué libro me estoy refiriendo y en qué páginas, y con Aristóteles, por lo general los que estudian Aristóteles son muy ñoños, y ponen la línea exacta en donde Aristóteles dice esto. Esto, claro, pues para que cualquiera que tenga, de nuevo, esta es la paginación de la edición canónica de Aristóteles, que es la edición de Becker de 1831. Cualquiera que haga referencia o que tenga, pues no acceso, porque no es tan difícil acceder a la edición de Becker, pero cualquiera que, vamos, que conozca la edición canónica de Aristóteles, pues puede ir y corroborar esto en el texto que está leyendo. Claro, esto es parte del punto de citar, y es que el lector puede corroborar de alguna manera lo que yo estoy diciendo. Con la paráfrasis es más difícil porque le toca leerse todo esto. Con la cita corta, pues es más fácil, porque el texto es más corto. Con la cita larga, que es el tercer tipo de cita que tenemos, pues este, como su nombre lo dice, es larga. Algunos lo llaman destacada. ¿Por qué destacada? Porque yo vengo escribiendo mi texto. La acusación de corrupción parece hacer a Sócrates responsables por lo que hagan sus oyentes, bla, 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 bla. Pero afirma Genofonte lo siguiente dos puntos y cambio de párrafo. Y esto es una cita del texto Memora Biblia que está acá, de los recuerdos de Sócrates que escribió Genofonte sobre Sócrates. Entonces aquí pongo mi cita larga. Observen que aquí tengo un cambio de párrafo. Por lo general esto va indentado, o sea, con una sangría que corre el texto más hacia la derecha y por lo general también en una letra más pequeña, uno o dos puntos más pequeñas. Claro, por eso se llama destacada porque esto destaca en el texto. Uno va leyendo y es como que algo pasó. Hay un salto en el párrafo. Y es una cita larga. Por lo general, si estamos escribiendo en Norma Zappa, es que la cita tenga más de 40 palabras. Si estamos escribiendo en MLA, es que la cita tenga más de 4 líneas. Ahí, bueno, más o menos uno hace esos cálculos dependiendo de cita corta, pues es un texto de 2, 3 renglones, de 3 líneas. Y es de más de 2, 3 renglones, 3 líneas. Pues eso va aparte en una cita larga. De nuevo acá, pues tengo referencias a la edición canónica del texto de Genofonte. En fin, estos son los tres tipos de citas. Entonces también depende de qué tanto énfasis quiere hacer uno en el texto. Pues la paráfrasis, uno no quiere quedarse mucho en el texto. Por eso se usa mucho en otras ciencias. Porque no nos interesa tanto el texto mismo, sino la información. Y seguimos. Con las citas cortas o con las citas largas. Pues sí me interesa el texto. Aquí, claro, por ejemplo, pongo la felicidad. Seguramente es porque de esto voy a hablar o de esto estoy hablando más adelante. Pues claro, además pongo la pregunta. ¿Qué es la felicidad? Y aquí, pues estoy hablando de Sócrates. Y por qué todo el mundo considera que corrompe a la juventud. O por qué algunos consideran como Genofonte que no. En fin, estos son los tipos de citas en general. Bien, voy a mostrarles ahora las citas según el sistema de citación. Vamos a ver varios sistemas de citación. Solo vamos a ver tres nomás. Porque hay montones, como les decía antes. Pero nos vamos a enfocar solamente en los más importantes. Los más utilizados para filosofía. Ya les dije cuál es mi favorito. Pero vamos a empezar por APA porque es el más común. Aunque es el que yo más odio. Este sistema de citación de la American Psychological Education Association. Empezó en el año 1929. Simplemente como un boletín informativo de la revista. Del Psychological Bulletin. Es una revista de psicología de Estados Unidos. Empezó siendo apenas como una edición de la revista para que la gente enviara sus artículos. Pero pues esto con el tiempo terminó volviéndose como el manual de APA que hoy conocemos. La primera versión de manual es de 1952. Es ya, digamos, bastante antigua. Pero la edición más moderna o la más reciente es del año 2019. Y es la que me voy a referir. Realmente no hay muchos cambios en las últimas. Sobre todo en estos pequeños puntos. Por ejemplo, aquí lo que tenemos para citar a un autor como Marta Nussbaum. Que estoy citando acá. Pues pongo el autor, pongo el año y pongo la página. Nussbaum 2010, página 15. Dice, la página en APA es opcional. Se recomienda sobre todo cuando yo cito textos muy largos. Si yo cito un artículo más o menos corto, pues cito sin la página. Pero si estoy citando textos largos, pues hay que poner la página. Claro, tiene todo este montón de problemas que les decía antes con respecto a la filosofía antigua. Y es que el año no lo sabemos. Tendríamos que poner el año de edición. Pero eso es un desastre. La página incluso a veces con la filosofía antigua. Pues no quiero la 15, sino la línea, por ejemplo. Muchas veces no se cita la página entera, sino la línea específica. Entonces decir, p. línea tal, queda un poco raro. En fin, a mí este es el sistema que más me gusta. El de la MLA. El de la Modern Language Association. Que fue una asociación fundada en Estados Unidos también. En el año 1883. Y ellos incluso antes que APA sacaron un manual. El manual de la MLA. La primera versión es del año 1951. El de APA es del año siguiente, de 1952. Pero bueno, digamos, tiene algunas diferencias. La edición más reciente de la MLA es de 2016, creo. Pero no estoy seguro que van a sacar un manual nuevo este año. Porque el de 2016 está desactualizado. Sobre todo con respecto a cómo citar algunas fuentes electrónicas. Esto se vuelve un desastre. Estos manuales van a estar cambiando todo el tiempo. Porque todo el tiempo nos inventamos nuevas maneras, nuevas fuentes. De citar nuevas fuentes. Pues hay que inventarse nuevas maneras de citar. Estos manuales son como el diccionario. El diccionario siempre va a estar creciendo. Y siempre va a estar cambiando. Pues los manuales también. Hay cosas que se dejan de citar. O que se reeditan. Y las ediciones anteriores ya no se usan. Bueno, aunque realmente es raro que eso pase. Pero pues aparecen nuevas cosas. Por ejemplo, cómo citar un canal de YouTube. Appa ya tiene más o menos idea. Como hoy tiene instrucciones para hacerlo. MLA pues hasta el momento no tiene indicaciones. Para eso le toca a uno como inventarse cosas. MLA tiene una trampa. Y es que es un poco minimalista. Por llamarlo así. Si yo solo tengo una única referencia en todo mi texto. Si tengo un texto de cinco páginas. Si tengo solo una referencia al final. Pues solo pongo esa página. ¿Por qué solo hay una referencia? No hay manera de perderme. No hay manera de equivocarme, claro. Es un poco raro. Porque uno espera que al menos en el texto le digan a quién están citando. Seguramente uno va a decir. Ah, voy a hablar de plato. Bla, 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 bla. Y solo pongo la página. En MLA está bien. Es que voy a hablar de la república. De la tripartición del alma. Y solo pongo las líneas que me interesan de la república. De la tripartición del alma. Y ya está. O las páginas. Es lo único que me pide MLA. Si solo tengo una referencia en todo el texto. Si tengo más. La cosa se complica. Si tengo más autores. Si no solo tengo a Platón. Si no queda más. Tengo otro. Pues entonces ahí ya me toca poner quién es el autor. Y cuál es la página. Imagínate si estoy citando a Aristóteles. Pero también estoy citando a Platón. Entonces me toca decir autor. Aristóteles. Página tal. Platón. Página tal. No hace falta que yo ponga una referencia. No hace falta. Aunque se recomienda. A mí me gusta ponerla. Se recomienda poner el autor. O poner el título de la obra. Porque si hay más obras del autor. Ahí sí necesariamente. Tengo que poner el título de la obra. O poner alguna abreviatura de la obra. Esto es lo difícil de MLA. Esto es lo que se recomienda. Como lo más sencillo. Y luego irse complicando la vida. O poner todo complicado. Y una vez acostumbrarse a usarlo. Así tampoco pasa nada realmente. Porque es raro. Es un poco raro que uno cite un solo texto. Pues aunque posible. Pero pues uno pone Platón. La abreviatura. Ya les digo de dónde salen estas abreviaturas. Esto es la abreviatura de la República. Página 543 A5 AB12. Esta es la manera de citar en MLA. Entonces observen que a diferencia de APA. En donde tenemos que poner el año. Pues en MLA no tenemos que poner el año. O hasta con que pongamos la abreviatura. Del libro. De la obra que estamos citando. O un nombre corto de la obra que estamos citando. También yo puedo citar eso. Pongamos que estoy citando el libro de Marta Nussbaum. Que se llama Sin fines de lucro. Porque la democracia necesita de las humanidades. Y estoy citando la página 15. Este es otro punto importante. Observen que aquí no llevo una coma. Aquí sí llevo coma. Y llevo además el P. No sé qué. Aquí no. El título. En cursivas. Como siempre. Así sea solo una parte del título. Lo que recomiendo en MLA es ponga la primera parte del libro. Las dos, tres primeras palabras. O ponga una abreviatura. Si la abreviatura no está estandarizada. Porque yo me la estoy inventando. Entonces me toca decir al comienzo. Mi abreviatura es esta. O en las referencias. Después del nombre. Poner un paréntesis cuadrado. Y poner mi abreviatura. Para que el lector no se pierda. No tengo la coma. Y no tengo el página. Y quiero por último hablar de Chicago. Que es una otra. Otro sistema de citación muy ausado. Que es como. Realmente no es una mezcla de las dos. Se parece mucho a APA. Tiene más flexibilidades que APA. Cambia algunas cosas. Aquí por ejemplo. Uno puede usar el año. En Chicago. Pero también puede usar abreviatura. Digamos Chicago es muy flexible. Y es como. Usa lo que te dé la gana. Pero úsalo de manera coherente. Y utiliza siempre. El mismo sistema de citación. Si vas a usar el año. Para este libro. Pues usa el año para ese libro. Si vas a usar la referencia. El título o la abreviatura. Para este libro. Pues usa la abreviatura. Para este libro. Y tampoco lleva el de punto. Es más. Ni siquiera lleva como acá. Como MLA. Pues lleva la coma. Después del autor. Es chistoso. Porque este lleva todas las comas. Este solo lleva la coma. Después del autor. Porque después va la página. O va el título. Y aquí tenemos. El nombre del autor. Sin la coma. Porque viene el año. Luego si viene la coma. Y luego tenemos la página. Esto es. Digamos. Es como la filigrana del asunto. Pero no hay que perderse. En estas cosas. Por lo general. Uno revisa el texto. Después de escribir. Que le haya quedado bien citado. Listo. Problema resuelto. Este asunto. De la filigrana. Es importante. Para una edición. Y para un libro. Y para. Digamos. Trabajo sobre todo. De editor. De corrector de estilo. Para escribir. Pues un trabajo de clase. No es tan importante. Pero si es bueno. Aprenderse estas cosas. Es más. Hay veces cuando los estudiantes. Estudian filosofía. Yo les digo. Aprendas estas cosas. Porque estas cosas. Les pueden dar trabajo. Y les dan trabajo. Efectivamente. Bien. Esto. Las citas. En el texto. Que eran las que acabamos de ver antes. Cuando vamos a las referencias. Aquí puse. Todo este montón de información. Porque las referencias. Cambian. En función del sistema. Que estamos utilizando. Acuérdense. Si empezamos con un sistema. Con ese seguimos. Hasta el fin del mundo. Nada que hacer. Entonces. Esto es importante. Escogerlo desde el comienzo. Y tenerlo claro. Como a mí me gusta este. Y con ese me case. Y con ese escribo todo mi texto. Y utilizarlo de manera coherente. Durante todo mi texto. Y nada. Pues tenemos. El nombre del autor. Entre paréntesis. El año. El título. Luego. Quien traduce. En caso de que esté usando una traducción. Si no hay traducción. Pues simplemente quito esto. Y luego. La editorial. La ciudad. La editorial. La versión reciente. No pone la ciudad. Cada vez se usa menos la ciudad. Pues. Por lo que les decía. Hace un rato. Que es que. Pues hay libros que se pueden imprimir al mismo tiempo. En 20 ciudades distintas. Solo se publican online. Y entonces. Pues cuál es la ciudad. Ya no importa. La ciudad está dejando de ser tan importante. Aquí la puse por mala costumbre. Yo creo. Pero podría no ponerla. Y no pasa nada. Esto si estoy citando un libro en APA. Si estoy citando un capítulo del libro en APA. Porque observen. Yo puedo estar citando. El Protágoras. Bueno. Esta es otra edición del Protágoras. No es esta que tengo acá. Porque esta es la de Gredos. Esta es la de Alianza Editorial. Pero esto es el primer capítulo. El primer. Uno de los diálogos del libro. Del primer volumen. De los diálogos de Platón. En la editorial Gredos. Ese no lo tengo acá. Pero bueno. Si estoy poniendo un capítulo del libro. Pues pongo primero el nombre del capítulo. En este caso el nombre del diálogo. En Carlos García Gual. Que es el que traduce. Traductor. Es porque es el que traduce. Y ahí es el nombre. De el libro. En el que está. Diálogos 1. Y las páginas. Página 487 a 589. Aquí. Pues claro. Estas son las páginas de la edición. De esta edición que estoy usando. Pero en las citas. Yo no pongo esta. Esta numeración. Yo pongo la numeración. De la edición canónica. Esta que aparece. Ya vamos a hablar de ella. Aquí al bordecito. Espero que la alcancen a ver. En todos los bordes. Hay. Unos números. Esos son los números. De la edición canónica. Cualquier traducción decente. Tiene esa numeración canónica. Esto con respecto a APA. Si quieren usar APA. Si les piden usar APA. Por eso es un desastre. Pero hay gente que lo pide. MLA. Que es la que me gusta. Realmente es la misma información. Observen que siempre está. La misma información. Por eso esto. Las preguntas para las citas. Es clave. Autor. El nombre. Del tito. Sí. El apellido y nombre. Pues en este caso. No tenemos apellido. Porque este señor. Se llama sexto empírico. No tiene apellido. En ese tiempo. No existían los apellidos. Pero puedo poner solo el nombre. Sexto empírico. Así como puedo poner. Parmenés. Así como puedo poner Platón. Esbozos pirrónicos. Que es el nombre de. El libro. No recuerdo que lo dice. Aquí está. Es este. Realmente no es la editorial Gredos. Pero es este libro. Los esbozos pirrónicos. Esta es una reedición. Que sacó Planeta. Pero es la misma traducción de Gredos. Que era mucho más barata. ¿Quién traduce? Y de nuevo lugar. Fecha y el año al final. Aquí lo último que nos interesa. Es el año. En MLA. Es lo que está al final. Lo mismo. Si estoy tratando de citar. Solamente una parte del texto. Este es la. Apología de Sócrates. El menor. El cratilo. Ahí estoy citando. Este. Que tengo acá. Pero pues solo estoy hablando. De la apología. Entonces pongo. Entre comillas acá. Porque es el nombre del capítulo. O de la parte del libro. Pero en este caso. Es el diálogo. Del que quiero hablar. Pues es la apología de Sócrates. En. Como se llama el libro completo. Pues aquí lo tienen. Apología de Sócrates. Menón Cratilo. Quien traduce. Oscar Martínez García. Esto debe estar aquí adentro. Ahí está. Espero que lo alcancen a ver. Oscar Martínez García. Madrid. Alianza Editorial. Y el año. 2004. El año. Ese generalmente está en la siguiente página. Sí. Primera edición. 2004. Bien. La siguiente. Que es la Chicago. Es la siguiente. Pues el siguiente sistema de citación más usado. Recuerden. La misma información. Uno sabe. Qué sistema de citación está utilizando alguien. Por. Si usa el año. Si no usa el año. O si el año está sin paréntesis. Si el año está sin paréntesis. Es Chicago. Cuando el año está sin paréntesis. Entonces ya sabemos. O sea. En Chicago. El año no lo ponemos entre paréntesis. Pero lo ponemos de primero. El nombre de la obra. Quien traduce. Obviamente. Y luego de nuevo. Editorial. Lugar. Y editorial. O solo editorial. Bien. Cada vez están usando menos esto del lugar. Pues se recomienda. Pero si no lo ponen. Es importante. Si citó una parte de la obra. Entonces igual. El año. El. Perdón. Libro 1. Así se llama el libro completo. Quien traduce. Madrid. Credos. Algunos detalles importantes. APA es. Para unas cosas es lo más complejo. Para otras. Es lo más minimalista. Para los nombres. Es lo más minimalista. Inicial. Apellido. Y ya. Y traducción con abreviatura. O si es el editor. El editor también con abreviatura. Era en ed punto. Ed de punto. Cierra paréntesis. MLA y Chicago. No. Aquí sí toca escribir completo. Traducción de. O traducido por. Y pues. Los nombres completos. Aquí no me puedo comer el apellido. Si tuviera. Si fuera. Un apellido. Supongamos que es alguien. No sé. Marta Nussbaum. Pues pongo Nussbaum coma. Marta punto. Título del libro. El que estaba citando antes. Sin ánimo de lucro. Sin fines de lucro. Perdón. Se llama en español. Quien traduce. Editorial. Año. Eso es. Estos son los. Estos para libros. Y para capítulos de libros. Hay un montón. Les voy a dejar en la descripción del video. Un link. A. Tal vez como el manual más sencillo. Que uno puede encontrar. Al menos aquí en Colombia. Que es el manual que hizo la Universidad de los Andes. Con estos y otro montón de sistemas de citaciones. Ahí también está Vancouver. Ahí también está IEEE. No recuerdo qué más está ahí. APA es el más usado. Todos estos son sistemas parentéticos. Realmente el papá de todos estos es Harvard. Aunque nadie lo usa. La Universidad de Harvard fue donde empezaron con esta idea de citar paréntesis. Y no como hacían la mayoría de europeos y franceses. Por ejemplo. Que todavía lo hacen. Que es con una nota pide página. Cada vez que yo referencio a alguien. Chicago tiene dos modos. Modo autoraño. O modo nota pide página. Este es el modo autoraño. O nota pide página. Allá lo pueden ver en el manual. Esto no es una clase solo dedicada a sistemas de citación. Me interesa cómo citar textos antiguos. Textos de filósofos antiguos. O de literatura. De escritores de literatura antiguos. O de historia. O de lo que sea antiguos. Homero, he sido. Todos se citan de la misma manera. Pero también yo puedo referenciar. Pues artículos de revistas. Los artículos de revistas. Pues uno los usa como referencia. Que les puse algunas. También esto cambia en la citación. Un poco parecido. Digamos. En correspondencia. Con cómo se citaban los libros. De nuevo. APA. Pues empiezo por el autor. El año. El título. De. El artículo. Que estoy citando completo. Y luego el título de la revista. En cursivas. Observen que. A diferencia de los libros. En donde el nombre del libro. Va en cursivas. En las revistas. Es el nombre de la revista. El que va en cursivas. Y no solo el nombre de la revista. Sino también el número. Del volumen. Luego paréntesis. Número. Número. O sea. Las revistas tienen volumen. Que por lo general. Es el año de publicación. Y el número. Y algunas revistas. Pues como sacan. Cuatro. Seis. Ocho. Doce números al año. Pues entonces. Este es el número. Algunos. Pues reinician. Algunas revistas. Reinician cada año. Su numeración. Otras como esta. Criterio. Que es una revista. Creo que es de. ¿Dónde es España? O no. No. Creo que no. Uy. Se me olvidó. Pues ellos no reinician. Su número. Así en. Sus números. De cada. De cada número de revista. Entonces. Pues siguen. Y siguen. Con la numeración. Pero hay otras que sí reinician. Las páginas. Y. Un link. Por lo general. El DOI. Es lo más recomendable. Porque es el más estable. De todos. Pero pues si no hay DOI. Toca como acá. En donde pues tenemos un. Hipervínculo a la página de la revista. Si el DOI. Digamos que es el. Digital Object Identificator. Pues es el identificador. De objetos digitales. Entonces cambie. Así cambie la página. La revista. Su página. Y se traslade para otro lado. Cambie lo que sea. Pues el DOI. Siempre. Me va a enviar a ese artículo. O a ese libro también. O a ese capítulo del libro. O a esa fuente. El DOI. Se ha vuelto muy común. En los últimos años. En todas las publicaciones. Sobre todo digitales. Bueno. Ahora casi todas son digitales. Entonces. Pues el DOI. Es como clave conocerlo. Casi de cualquier publicación. En MLA. Bueno. A diferencia. De lo que tenemos en APA. Pues pasa lo mismo. El año de nuevo. Pasa por allá. Al final. Está aquí. 2020. Empezamos más bien. Con los. Nombres de los autores. En este caso. Son un par de. Muy queridas amigas mías. Laura Almandos. Profesora de la Universidad Nacional. Y Catalina López. Profesora de la Universidad de la Salle. Que escribieron este texto. Bellísimo. Se les recomiendo. Que es sobre la figura del perro. En la República de Platón. Ese es el nombre. Observen que aquí llevamos comillas. En el nombre del artículo. Y luego pues tenemos el nombre de la revista. De nuevo. En cursivas. En itálicas. Los nombres de la revista siempre van en itálicas. Así como los nombres de los libros siempre van en itálicas. Yo recomiendo para los nombres de los diálogos de Platón o de las obras de Aristóteles. Así estén metidos en un compendio más grande. También ponerlos en itálicas. ¿Por qué? Porque son obras por sí mismas. Sí. Bueno. Eso no quiere decir que un artículo no lo sea realmente un artículo. Sí lo es. Pero pues con las comillas uno sabe que es un artículo. Y no. Pues un diálogo de Platón. Es más como por. Pues uno puede tener una edición de un diálogo cortico. Como este. Caratilo de Platón. También edición de la Universidad Nacional. Esta edición es viejita. Pero es muy buena. Y es un gran diálogo. Bien. Diferencias. Entonces. Pues que aquí tenemos que poner volumen. Punto. Número. Punto. Esta revista es una cosa muy loca. Y es que el número del volumen es el mismo número. El número. Seguramente saca un volumen al año. Aunque no. Creo que no. Creo que esto es una coincidencia. Ahora que lo pienso. No. Esto debe ser una coincidencia. Esto no. Ellos sacan varios números al año. O. Creo. Estoy seguro que es que no tienen número de volumen. O no empezaron con número de volumen. Sino simplemente con número. Y entonces el número se volvió el volumen. También esto puede pasar. Eso depende de cada revista. Cada revista puede hacer lo que le dé la gana. Y no hay problema. Pues. Porque cada revista es autónoma. O sea. Pues estos sistemas de citación se los inventaron. Pues. Para homogeneizar cosas. Pero pues no hace falta. Y por último. Pues Chicago. También este texto se los súper recomiendo. Esto es de un profesor de la Universidad de los Andes. Llamado Sergio Ariza. Que publicó este artículo muy recientemente. En la revista Metex. Es una revista italiana. Si mi memoria no me falla. Y está publicada en español. Es un hecho de ver que en Italia publica en español. De hecho. Hay muchos textos en español. En revistas que no son normalmente en español. Pues aquí tenemos de nuevo las comillas. Las comillas. Como lo mismo aquí. Comillas en APA. No tenemos comillas. Pero en MLA y en Chicago. Si tenemos comillas. El nombre de la revista. El volumen. Y el número. Este se parece un poco. A APA. Las diferencias. Es que APA pone. El número de la revista. Entre paréntesis. Chicago pone el número de la revista. Después de una coma. Y el año. Entre paréntesis. Porque aquí el año. Va después. Va por allá al final. No sé. Me quiero que para Chicago. También el año. En las revistas. Cambia con respecto. A cómo era con los libros. En los libros. Va antes. Aquí va al final. Y va entre paréntesis. Y las páginas. Y el de hoy. El link. Voy a buscar el texto. Si yo le doy clic acá. Me manda para allá. Bien. Esto con respecto. A los sistemas de citación. Ya les dije. Les voy a dejar. En la descripción del video. El link. Para que puedan. Pues a dónde está el manual. Este del que les hablo. De la Universidad de los Andes. Hay otro montón de manuales. Los manuales originales. Realmente son caros. De la última versión. En APA. Creo que todavía no hay traducción en español. De la de Chicago. Tampoco. Pero pues. Bueno. En fin. Las universidades. Y las editoriales. Hacen como sus propias versiones. Y yo creo que podemos aprovecharlas. Por último. Las ediciones canónicas. Y las abreviaturas. Porque las abreviaturas. Por lo general. Vienen de las ediciones canónicas. Ya les he hablado de esto. En otras ocasiones. La edición canónica. De los textos de Platón. Es esta de Henricus Stephanus. De Henricus 10. De 1578. La de Becker. Es la de. Edición. Es la de Aristóteles. Es la edición de Becker. De 1831. La de los presocráticos. Es esta edición muy famosa. De Dils y Kranz. Que tuvo varias reediciones. Realmente era de Dils. Hasta que Dils se murió. Y Kranz hizo una reedición. En el año. 1934. 1937. Es la quinta edición. Que es la más famosa. Y cada. Capítulo. Corresponde a un presocrático. O a un grupo de presocráticos. Por lo general. A un presocrático. En el caso de las escuelas. Por ejemplo. Los pitagóricos. Ellos tienen un capítulo aparte. Porque no se sabe exactamente. De quién era el fragmento. Sino que era de la escuela. Y eso pasa en varias ocasiones. Pero por lo general. Cuando uno cita. A un presocrático. Pues cita. Siguiendo la edición de Dils y Kranz. De K. Capítulo tal. A. Si es. Para los testimonios. Sobre este personaje. O B. Si es para los fragmentos. Sobre este presocrático. Ya les voy a mostrar esto. Un poco más en detalle. Y por último. Para incluirlos a. Casi todos. Porque de todos. No sabemos. Pues los estoicos antiguos. Hay una gran edición. Que es esta. El señor Fornarnim. De los estoicos antiguos. O sea. De los estoicos griegos. Sobre todo de dos. De Zenón de Sitio. Y de Crisipo de Solos. Fornarnim hizo una compilación. De todos los fragmentos. De estos dos señores. En cuatro volúmenes. Y pues la numeración. De la edición de Fornarnim. Es por lo general. La que se utiliza. Para citar. A los estoicos antiguos. Veamos esto. Con un poco más de detalle. Y luego vemos. Las sobreviaturas. Ahorito vamos a eso. Bueno. He querido mostrarles. Esta página que me encanta. Que es el Internet Archive. Aquí encontramos. Un montón de cosas. Que hay en Internet. Es realmente una cosa de locos. Todo lo que hay aquí. En el Internet Archive. Uno puede estar con el Wayback Machine. Encontrar tweets borrados. Pero en esta página. Hay mucha información. Y hay muchos textos. Que han escaneado. De universidades. De todo el mundo. Es que ya no tienen derechos de autor. Sobre los cuales ya no hay derechos de autor. Y entonces. Pues se pueden simplemente. Mostrar aquí en público. Para todo el mundo. Y es más. Uno los puede descargar. Y tenerlos en su casa. Y eso es perfectamente legal. Y voy a empezar. Justamente para mostrarles. Como estas audiciones canónicas. Pues voy a empezar con este. Que es Platón. Este es el Platón y Sópera. Ustedes le dan aquí al Internet Archive. Buscar Platón y Sópera. Y pues ahí les va a salir. Esta. Hay varios escaneados. Esta es. La que. Más me gusta. Pero hay varios. Hay otras versiones muy parecidas. Esta era la portada original. Del señor Enricus Estefanus. Aquí está. 1578. La edición de Estefanus. Y pues aquí uno puede ir andando por todas las hojas. Claro. Ya uno tiene que sabudir. Más o menos. Donde encontrar que este es el Eutifro. Que es de los primeros diálogos de Platón. Yo creo que estoy en una página de la Apología. Sí señores. R. Platón y Apología Socrates. Aquí está. Aquí está el texto en griego. Aquí está el texto en latín. Aquí están estos A, B, C, D. Que aparecen en las traducciones de Platón. Que tenemos normalmente. Por ejemplo. En esta edición del Crátilo. Tenemos estos A, B, C, D. Espero que los alcancen a ver. Vienen de esta edición de Estefanus. Y pues claro. Estos eran unos libros así de grandes. Entonces le ponían el A, B, C, D. Para que la gente no se perdiera con la lectura. Y pues para también citarlos. Más fácil. Esta es la Apología. Aquí está la acusación de Sócrates en mayúsculas. Es raro que Estefanus haya puesto esto. Así bueno. No es tan raro. El griego antiguo se escribía sobre todo en mayúsculas. A veces cuando uno lo ve parecen runas. Pero no. No son runas. Es griego. Y bueno. Ahí pueden mirar. Son creo que cuatro volúmenes. Esta es la edición a la que todo el mundo se refiere. Lo mismo pasa con Aristóteles. Este es el segundo volumen. Volumen altru. Este es el primer volumen. Sí. Devolvamos al comienzo. El primer volumen de Aristóteles Opera. Que fue la edición de 1831. Que hizo Becker. De las obras de Aristóteles. Editado por Emmanuel Becker. Para la Academia Reche Brusica. En el año 1831. Aquí lo mismo. Tenemos. El texto de Aristóteles. Me adelanté un poco. Pero aquí empiezan las categorías. Tenemos. Por lo general. También en Aristóteles. Cuando uno cita. Pues cita estas páginas de acá. Y también cualquier edición decente. Que uno tenga de Aristóteles. Esta me gusta. La ética Nicomaquea. Tiene. Pues. Estos. Que están acá. Estos números de líneas. Bueno. Aquí solo hay uno. Pero aquí sí están por números de líneas. Son estos. Estos que están acá. Estos que están acá. Son estos números de página. La ética Nicomaquea. Seguramente es la 1048. Creo que eso está en el segundo volumen. Sí. Efectivamente. Eso está en el segundo volumen. Vamos a ver. Si encontramos. 1098 empieza. La ética Nicomaquea. La metafísica. 1039. Ya casi llegamos. Voy a agrandar esto un poquito. Por favor. Y seguimos en la metafísica. Ya casi llegó. 1098 es que empieza. Y ya. 1139. Este es el libro Z. O sea el libro Sexto de la Ética Nicomaquea. Estas. Ojo. Porque estas son las páginas que uno cita. Con los presocráticos. La cosa es un poco más complicada. Tampoco mucho. Tampoco mucho. Porque con presocráticos. Tenemos esta edición. De los fragmentos de los presocráticos. De Diels. Realmente fue hecha. Es la primera edición. Fecha por Diels. La segunda. Pues fue una reedición. Que hizo. Walter Kranz. En alemán. Esta es la edición de 1960. Esta edición es bastante reciente. Pero la quinta edición. Que es la famosa. Es la de 1937. Aquí las distintas correcciones. Y los distintos. Esta tiene este libro. Que está en alemán. Y tiene este otro libro. Que tienen los libros. En alemán. Y en francés también. Y hay veces en España también. Y es que. No ponen el índice. Al comienzo. Sino al final. Aquí empezamos. Con el 1. Orfeo. Y el índice. Entonces está. Está al final. Nos toca irnos al final. Creo que más al final. Uy. Justo en el índice. Tenemos aquí el índice. Primer capítulo. Orfeo. Segundo museo. Tercero de Pimines. Esiodo. Bla bla bla. Tenemos a todos. Tales de Mileto. Es el capítulo 11. Pitágoras. Y otros pitagóricos. Genófanes. Ceráclito. Parmenides. Es el 28. Observen esto. Cuando vamos a citar a Parmenides. Citamos. D.K. Dils y Kranz. 28. B. ¿Dónde está? El cuaderno de Parmenides. Acá. 28. B. Fragmento 1. Este fragmento 1. Que tenemos aquí en español. Aquí en griego. Yo tendría que irme al fragmento. A ver. 28. 217. A ver si está. Como viene yo esto. 217. Más adelante. Si esto cuadra. Y no les estoy mintiendo. Pues yo tengo que llegar a Parmenides. Aquí estamos. Estamos en los fragmentos. Esto dice que es el fragmento número 1. Que fue sacado de sexto epírico. Parmenido de Perifiseus. Es lo que dice aquí en griego. O sea. Sobre la naturaleza. Empieza acá. HIPOI TAI ME FERUSINOSON. DEPITIMOS IKAINOI. HIPOI TAI ME FERUSINOSON. DEPITIMOS IKAINOI. Este es ese texto. Este es el fragmento 1. Que aparece aquí enumerado. A ver. Miremos el fragmento 2. Que está. Uy. Ya me pasé de la raya. A ver. Fragmento 1. Fragmento 2. Está acá. EIDEAGOEGO. EIDEAGOEGO. EREON. Bla, bla, bla. Lo que sigue en mi griego. Está muy oxidado. Fragmento 3. Fragmento 3. Lugar autónomo. EIN AISTI. DECAIN. EIN AIS. Fragmento re difícil. Entenderlo. Pues lo mismo hay para pensar. Y para hacer. Vean la clase de Parmenides. Fragmentos. Fragmentos de Parmenides. Fragmentos corresponden al capítulo en Dils y Kranz. A si es un testimonio. B si es un fragmento. Y el número del fragmento. Obviamente. Y pues ya depende del fragmento que estemos citando. Por último. Por último. Pues los estoicos. Los estoicos. Que este es el primer volumen de los cuatro volúmenes. Que se hizo este señor. Fonarnim. Fonarnim. Sobre. Los estoicos. Este es dedicado a Zenon y sus alumnos más cercanos. Y pues ya si quiero citar. Pues cito Fonarnim. Número tal. Esto. Pues está. Curioso. Esta edición es de 1903. Aquí todavía escribe en el latín. Contextos en griego. Cuando empezamos. A ver. Esto tiene una introducción larguísima. Si mi memoria no me falla. Si no. Me voy a adelantar. Acá. Fragmento 47. Sobre lógica. Sacado del definibus de Cicerón. Además. Claro. Imagínense hacer todo este trabajo. Que soy esta gente. Para los presocráticos. Y para los estoicos. Era leerse todo lo que se conocía en la antigüedad. Y mirar línea por línea. En donde se estaba referenciando a alguno de estos señores. Sin internet. Esto que estamos haciendo hoy en día. Hace 50, 100 años. Que lo hicieron estos personajes. 120 años. Esto era un trabajo heroico. Esto era una cosa monstruosa. Lo hicieron sin internet. Lo hicieron a mano. Seguramente tomando nota. Y con un montón de libros ahí al lado. Es una cosa increíble. Bien. Estos son los textos. Si uno va a citar entonces. Algún estoico. Pues el fragmento tal de Von Arnim. Del volumen tal. Porque como hay cuatro volúmenes. Pues si uno está hablando solo de ese no. Pues este. Pero si está hablando de Cricipo. Pues en Cricipo hay dos volúmenes. Bien. De dónde salen las abreviaturas de esos autores. Aquí me voy a pasar a este texto. Que también está acá. En el Internet Archive. Aunque uno lo puede encontrar en un montón de sitios. Ahora en Internet. En Perseus está. El Cricipo. El lexicon. Es un diccionario. De buena parte de los términos antiguos. Que se usaron en la antigüedad. Ellos hacen una compilación. Un lexicon. De básicamente todos los términos que tenemos. De los textos antiguos griegos. Y pues hicieron este diccionario. Porque esto es un diccionario. Que se llama el lexicon. Pues nada. Realmente es un diccionario. Ellos hicieron esta compilación. E hicieron una cosa hermosa por acá. Que todo el mundo utiliza. Pues en parte no la hicieron ellos. En parte también la sacaron de las otras ediciones. No de Platón ni de Aristóteles. Pero sí algunos editores. Hacían esto. Autores y obras. Aquí hay una lista de todos los autores y obras. Citados. Dentro del diccionario. Que corresponde básicamente. A todos los autores. Y a todas las obras del mundo antiguo. Que conservamos. En la actualidad. Y ellos hacen esta cosa impresionante. Que es. Pues como tienen que citarlos a todos. Pues tienen que ponerle abreviaturas a todo. Y estas son las abreviaturas. Que se utilizan para citar cualquier texto. De filosofía antigua. De literatura antigua. De historia antigua. De lo que sea. El que quieran. Busquen el autor. Y aquí está. Aquí están. Por ejemplo. Aristófanes. Aquí está. Para irnos un poco. Allá. Al detalle. De Aristófanes. Carga de internet. No me fallas ahora. Eso. Aquí está Aristófanes. Y aquí está. Uy. Acabo de pillar un error en mi texto. No sé si lo vieron antes. Pero decía. Noob. Con B. Realmente la abreviatura es N.U. Para las nubes de Aristófanes. Era el texto que cité antes. Pero también está Aristóteles. Está Aristóteles. Y tenemos analítica posterior a Bo. Analítica priora de Audibilibus. En el libro sobre la audición de Aristóteles. La edición de Becker. Que era esta que vimos acá. Es justamente a la que se está refiriendo este lexicón. Bueno. Aquí tenemos un caso extraño. El Atenaion Politeia. La Constitución de los Atenienses. Fue encontrado en 1874. Si mi memoria no me falla. Después de la edición de Becker. Ellos le incorporan en el lexicón. Obviamente esta edición es de 1960. Pero esto lo han reeditado y reeditado. Y casi que todos los. Bueno. No todos los años. Pero frecuentemente sale una nueva edición. Ahora es digital. Voy a pagar. Comprarla. Pero pues hay ediciones antiguas. Que se consiguen gratis como esta. O la página de Presubus Project. Aquí tiene una página en donde uno mete el texto en griego. Y le sale el significado en español. Es genial. Bueno. Llegamos en Aristóteles. En que estas son las abreviaturas. Aquí están las abreviaturas. De todos los textos de Aristóteles. Sobre el cielo. Categoría. Sobre el color. De ánima. La ética. Nicomachea. Con este sí no me iba a equivocar. En mi presentación anterior. La metafísica. La física. PH. Aquí están todas. Aquí están las abreviaturas que uno utiliza para los textos en griego. Podemos ir a otros autores. A cualquiera. El que se nos ocurra. Sí. No sé. Aquí debería estar. Bueno. Amorio no es tan conocido. Esquilo. Por ejemplo. Aquí están todas las tragedias de esquilo que conocemos. Esquilo. Ah. Para Gamelón. Y además tenemos. Ah. Es la abreviatura para Esquilus. Que este era el nombre griego. Ah. Esquilo. Y observen en cursivas siempre los nombres de las obras. Siempre cursivas. Porque son obras. Son libros. Por eso les decía que siempre se citaban. Cuando se citaban con cursivas los nombres de los libros completos. Podemos ir solo por verlo. Platón. Porque les voy a dejar en la descripción de este video. Eurípides. Hipócrates. Les decía que les voy a dejar en la descripción del video. Un link. Para que descarguen esta lista en un archivo Word. Bueno. De Word o de PDF. No me acuerdo en qué lo tengo. Creo que en PDF. Un PDF. Con. Pues las abreviaturas. Primero las de Platón y Aristóteles. Que son las más usadas. Segundo. Con la tabla de contenido. De Dilsi Kranz. Para que sepan cuál es el número que corresponde a qué presocrático. Y al final una tabla general con los autores más utilizados en el mundo. Digo. Uy perdón. Me perdí. Me fui por el carajo. Perdón. Con los autores más utilizados. Bueno. Este es el diccionario. Aquí para que lo vean. Cualquier palabra oreja. Ahí están todos los significados y los sitios. Pues. El significado estándar y los sitios son donde más se usan. Este es el diccionario. Aquí estamos todavía en las abreviaturas. Creo que estamos cerca. Platón. Bueno. Filodemo. Platón. Aquí están todas las obras de Platón. Agrandemos esto. Y todas las abreviaturas de todas las obras de Platón. Aquí están. En Alcibíades. Uno y dos. Apología. Critón. Hablar de los famosos. Eutiforón. Gorgias. Laques. Las leyes. El menor. El menor. Menéxeno. Fedón. Federo. Filevo. Político. Parmenides. Estas son las abreviaturas que todo el mundo utiliza. Para. Referirse a los textos de Platón. Bien. Esto es. Bueno. Espero que les haya gustado este apéndice que hice para nuestro curso de introducción a la filosofía greco-romana. Esto es un apéndice. Espero que les sea de utilidad para sus trabajos finales, para más adelante cualquier cosa que estén escribiendo. Si necesitan citar a Platón y no se acuerdan cómo, pues vienen y viene el video, simplemente. Bueno. Para que lo tengan ahí. Esto no es tan complicado. Es más bien de práctica. Citar no es complicado. Es de pura práctica. Si uno se medio enreda, pues es ver un manual y seguir instrucciones. No es rocket science. Es más. Es filosofía. La filosofía es más complicada que el rocket science. Hay artículos científicos que defienden eso. Y pues nada. Mucha suerte en sus trabajos finales. Mucha suerte para todos los que están acabando semestre. Y pues gracias a todos. Hasta luego.